gracias y paz amados hermanos miren este vídeo a continuación que como decimos en españa a mí me ha hecho rechinar los oídos que tú hablas y dios obedece que dios habla y tú obedeces que tú hablas y dios obedece ahí está entendiendo el principio de la audiencia cuando dios habla y yo obedezco llega un momento donde yo hablo y el cielo y el mundo espiritual obedece hermanos amados tenemos un vídeo en esta ocasión donde nuevamente el apóstol y digo apóstol entre comillas porque ya sabemos la realidad pero así se denomina él el apóstol hugo lópez de la conocida iglesia maranata de colombia dice lo siguiente que llega un momento en el que tú obedeces a dios de tal manera que después cuando tú pides tanto dios como el cielo al completo te obedecen es decir parece que si tú obedeces a dios dios entra en una especie de acuerdo contigo en el que el señor te obedece a ti cuando yo escuchaba en el vídeo si dios habla y tú obedeces tú hablas y dios obedece dios habla y tú obedeces tú hablas y dios obedece yo cuando escucho dios obedece a mí realmente me rechinan los oídos hermanos amados hay cosas en las que podemos diferir es decir tenemos doctrinas y pensamientos que podemos considerar secundarios difíciles de comprender pero que no tocan en la persona de dios en la pureza del evangelio en la salvación propiamente dicho y son temas completamente secundarios pero cuando escuchamos un vídeo como este en el que este hombre dice que dios obedece eso alterca con lo que es la persona de dios dios todopoderoso dios creador del universo dios soberano dios omnipotente obedeciendo a los hombres porque los hombres le obedecen a dios vamos a ver algunas cosas interesantes en primer lugar dios no obedece a nadie dios no es alguien sujeto a mandamientos de hombres dios no es alguien sujeto a instrucciones de hombres dios no es alguien sujeto a nuestras peticiones dios actúa soberanamente conforme a su voluntad en el cielo en la tierra y en todos los lugares creados por dios mismo dios hizo todas las cosas y todo está sujeto a dios dios no está sujeto al hombre dios no está sujeto a la criatura pero toda criatura y creación está sujeta al creador nosotros somos llamados a obedecer a dios pero no a obedecer a dios como si fuera un trueque de favores yo te obedezco si luego tú haces cosas por mí eso es como cuando un hijo dice yo saco buenas notas si tú me compras una bicicleta yo hago mi cama y limpio el porche si tú me llevas al parque de atracciones a veces entre los hombres hay trueques yo hago esto si tú haces esto yo hago mi parte a si tú devuelves tu parte b pero cuando se trata de dios no funciona de esa manera nosotros no obedecemos a dios para que dios nos deba algo nosotros no obedecemos a dios para que dios nos deba un favor nosotros no obedecemos a dios para que dios ahora tenga la obligación de obedecer nuestras peticiones eso es un error muy grave y espero que cuando han escuchado el vídeo de hugo lópez todos ustedes hayan pensado que era un tremendo disparate porque si alguno llega a decir amén a esas cosas no conoce a dios y no conoce su biblia hermanos a mí me frustra y me enfada literalmente me enfada ver como personas pueden considerar a hombres como estos predicadores hombres como estos líderes espirituales cuando tú buscas a hugo lópez en las redes aparecen fotos de todo tipo y hay una muy curiosa donde la gente de su iglesia pone una foto de él y pone feliz cumpleaños papá pero no es que se lo hayan puesto sus hijos en la carne sino que se lo han puesto personas de su iglesia porque para ellos él es su papá espiritual cuando tú elevas a alguien a la estatura de papá espiritual empiezas a tener un vínculo muy peligroso con esa persona porque cuando empiezas a verlo como un papá espiritual puede ser que hayas perdido el norte de lo que dice la palabra y ahora estés sometido a un liderazgo que lo único que va a hacer es manipularte conforme a su voluntad personas que llaman a alguien como ese hugo lópez o cualquier otro apóstol papá espiritual probablemente acaben siendo personas que no leen sus biblias y acaben diciendo amén a todo lo que dicen esos hombres sin cuestionar absolutamente nada porque a papá no se le cuestiona porque a papá no se le contradice porque a papá no se le toca porque no se toca al ungido del señor porque si papá dice algo y tú no lo entiendes es que papá está en otro nivel espiritual porque si papá enseña algo y tú no lo ves es porque papá tiene una revelación especial de dios y cuando tú empiezas a ver a ese papá espiritual como otros empiezan a ver a otro papá como líder religioso de otras religiones ahí empezamos a colocar a un hombre en una posición de infabilidad una posición donde no se equivoca una posición donde no se le toca una posición donde no se le discute y eso es tremendamente peligroso nosotros debemos obedecer a dios primero porque dios es dios segundo porque dios es digno tercero porque somos creados por dios y como criaturas tenemos el llamado de vivir para nuestro creador pero cuarto debemos también obedecer a dios por amor debemos también obedecer a dios por gratitud al que mucho se le perdona mucho ama y aquel que mucho ama guarda sus mandamientos acaso dios no nos ha perdonado mucho entonces como resultado nuestra gratitud y amor hacia él se traduce en una vida de obediencia no obedecemos a dios para que nos deba un favor no obedecemos a dios para que luego dios nos obedece nos obedezca a nosotros pero qué soberbia y qué arrogancia que pequeños débiles y mediocres pecadores vayan a ponerse delante de dios pensando que yo hablo y dios obedece no sea hecha su voluntad no es nuestra voluntad es la suya no es lo que yo quiero es lo que él quiere no es lo que yo digo es lo que él dice no es lo que a mí me apetece es lo que a él le apetece y yo como su siervo como su hijo como quien lo ama sobre todas las cosas aceptaré y me someteré a su soberana voluntad yo vivo para su gloria yo vivo para agradarle yo vivo para obedecerle yo vivo para darle a conocer para anunciar sus obras y sus maravillas pero yo no le obedezco para recibir sus panes y sus peces yo sigo a dios y yo sigo a cristo porque sólo él tiene palabras de vida eterna no le obedezco para que me devuelva el favor porque no le hago ningún favor a dios obedeciéndole hago lo que debo hacer tratándose del soberano creador del universo señor y dueño de mi vida que merece de mí lo mínimo total obediencia es triste escuchar a esos hombres elevados a la estatura de papá espiritual diciendo tremendas sandeces y lo peor iglesias como maranata colombia que son una verdadera sinagoga de satanás diciendo amén y aplaudiendo esas cosas quiero decir una cosa todos aquellos que congregan en iglesias como maranata colombia no han conocido a dios y no conocen el verdadero evangelio yo sé que les van a decir que yo soy un religioso que yo soy un fariseo que yo soy un fanático que yo no tengo revelación de dios que yo estoy sólo en la letra y que no estoy en la esfera estratosfera subesfera megaesfera sobrenatural espiritual de las últimas cosas yo sé que les van a decir eso y les van a decir que no lo escuchen que les van a confundir y le van a decir que no lo escuchen que se les va a meter un espíritu de rebeldía pero alguien entenderá un día que lo único que me preocupa es el bienestar de su vida espiritual no lo digo porque yo sea mejor que él ni porque me crea mejor que nadie lo digo porque dios dijo tener cuidado con los falsos profetas vendrán falsos maestros y la biblia está llena de advertencias y me siento con la responsabilidad no de hablar de alguien con el que tengo una pequeña diferencia no de hablar de esas personas que no tienen nada del evangelio en sus discursos y mucho menos en sus corazones cuyo dios es su propio vientre y que hacen mercadería de las personas que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recuerden que los amamos en el señor